Canta a los pajaritos cuando llegaba el amanecer Con su bonito canto, encanta abrirlo con su joven Canta a los pajaros cuando llegaba el amanecer Con su bonito canto, encanta abrirlo con su joven Canta y canta con alegría Canta y canta con alegría Yo le cantaba en la vida porque del amor de la misma ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!